Un aplauso por favor. Con una ceremonia de entrega de bandas a las representantes de las diferentes veredas del corregimiento El Centro, se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas al reinado popular Mango, Turismo y Petróleo, que se realizará los próximos 5 y 6 de noviembre. Un total de 14 candidatas, entre ellas una representante del corregimiento La Fortuna, dos representantes del municipio de Betulia y Mi Simpatía y NAP hicieron parte de este ramillete de señoritas, en el que la belleza y el carisma fue protagonista. El evento también contó con la presentación de algunos participantes del Festival de la Canción, otra actividad que se realiza en torno a las ferias y fiestas del retorno en este corregimiento, quienes deleitaron al público con sus interpretaciones.